Y, por cierto, de las enfermedades mentales tampoco son las más frecuentes. No. Para nada. Bien. Y la pregunta que le hago, con respecto a... Esto es una cosa casi cotidiana, que se habla de la ley de salud mental. ¿En qué usted no comparte esta ley? A ver. En muchos aspectos. Primero, está... No sé cuánto tiempo tenemos, pero... Sí, use el poder de síntesis lo más que pueda. Primero, salud, casi siempre uno piensa como lo contrapuesto a enfermedad. Y esa es una dimensión de la expresión salud mental, que escrita con minúsculas sería aquello que no es enfermedad. Cuando hablamos de salud mental con mayúscula, hablamos de una dimensión de la salud pública. La Organización Mundial de la Salud, hace ya bastantes años, definió salud como el estado de bienestar biopsico-social de una persona. Así, no bastaba lo físico para definir que una persona estaba sana. Obviamente, la salud depende de muchísimos factores. Los médicos tenemos algo que ver con tratar enfermedades, ¿no? Si uno piensa, por ejemplo, en salud cardiovascular, piensa en la importancia de los hábitos dietéticos, la actividad física, y obviamente también tiene importancia lo que pueda hacer un trabajador de la salud, un cardiólogo, etc. En salud mental nos pasa lo mismo, la mayor parte de los determinantes que tienen que ver con el bienestar en la dimensión de salud es muy amplia. ¿Y por qué hago toda esta introducción? Porque la ley de salud mental tiene, cuando uno lee el prólogo, tiene una aspiración muy valiosa, muy destacable, que es procurar en la sociedad, velar por ese estado de bienestar en la población. Ahora, cuando uno va a la letra más pequeña, a la ley propiamente dicha, hay una serie de regulaciones que trajeron muchas complejidades para el difícil operar en procesos dramáticos de internación en personas que tienen afectada su salud mental y que no pueden tomar decisiones inteligentes sobre sus propias circunstancias, digamos, ¿no? Esto, estamos hablando en determinadas patologías que son las que vemos en los medios, por ahí cuando alguna personalidad famosa tiene un cuadro clínico que tiene que intervenir la policía, que uno claramente ve que esa persona no puede dirigir adaptativamente sus acciones, por eso no acepta el tratamiento, y ahí uno empieza a hablar de las internaciones involuntarias. Entonces, la complejidad que trajo esta ley desde mi humilde punto de vista, y, por cierto, compartido por muchos y las asociaciones también, es que si bien vela porque no haya internaciones por demás, digamos, en exceso, o sea, que un paciente no esté internado injustamente, algo que pasaba en otro tiempo, ¿sí?, que ahora felizmente los hospitales se pretenden que sean hospitales de agudos, de camas calientes, ¿no?, que ingresan y egresan, y cuando vemos pacientes que han pasado mucho tiempo, casi siempre tiene que ver con ese aspecto de lo social, del aspecto de hacerse cargo, no el hospital, sino esa reserva de contención de una institución, como vemos en los geriátricos, de pacientes que han perdido su autonomía y que no tienen un entorno familiar que los asista. Y si vamos puntualmente al cuestionamiento de la ley, yo digo, un poco es esto de usurpar un título, ¿no?, de hablar de algo muy amplio y quedar muchas veces reducido a la regulación de la internación en estos momentos crínicos. ¿La ley no quiere internados? La ley regula mucho la internación, ¿sí?, lo cual, o sea, preservar obviamente el derecho de las personas a que... La internación es un recurso terapéutico que puede ser imprescindible en determinadas circunstancias. Pero para que quede esto sea contundente, si nosotros pensamos en corrientes nomás, tenemos un millón de habitantes, ¿sí?, el 1% de la población tiene psicosis, estamos hablando de 10.000 personas, sí, sí. La psicosis son las alteraciones de tipo emocional, ¿verdad?, porque esto tiene que ver con las emociones. No, no, lo que usted hoy me preguntaba sobre la locura. La locura. Porque, digo esto porque por ahí la gente imagina el manicomio, el auspicio, esa es la referencia. Y entonces, decía estos números, o sea, la mayor parte de los pacientes no requieren internación, no se internan, ni van a ser internados. De hecho, le decía este número, el 1% de la población en el mundo padece de un trastorno psicótico, ¿no? Si pensamos en corrientes... ¿Eso es mucho? ¿El 1% es mucho? Es mucho, pero la mayor parte, insisto, de ellos, no está... Muchos no están ni siquiera en contacto con el sistema sanitario. Y categóricamente tampoco están internados. O sea, prácticamente, aún si se obrara mal y se internara inapropiadamente a los pacientes, pensaríamos en una ciudad, digamos, ¿se entiende? ¿Es un registro concreto, doctor? Este 1%, 10.000 personas, el cálculo de... Que podemos pensar... Estimativo. Estimativo, estimativo. Entonces, cuando uno piensa en la internación, tiene que pensar que está... Siempre es un recurso transitorio, cuando no nos queda otra alternativa, a la que los médicos tampoco queremos que lleguen los pacientes, pero muchas veces es necesario, pero no solo en la psicosis, digamos, ¿no? En cualquier tipo de patología. Podemos hablar de un cuadro depresivo que requiere internación. O sea, siempre que pensamos en la internación, estamos pensando en que ese dispositivo permite administrar una contención o recursos terapéuticos que no se pueden brindar de manera ambulatoria. Entonces, ahora, el exceso de regulación que pone la ley hizo que en situaciones críticas... se termine de la peor manera. Claro. Se convierta en un impedimento de acceso, porque termina siendo tan complejo, ¿sí? Que muchas veces, lejos de ayudar a custodiar el bienestar de las personas, termina entorpeciendo, ¿no? Entorpeciendo. Hay trastornos inducidos por sustancias. Todos pensamos en la droga como, digamos, que afectan en el estado del cuadro de toxicidad, pero que es reversible. Pero hay una historia que se cuenta menos, que es que muchas veces esos cuadros, sobre todo en las personas que tienen alguna vulnerabilidad particular, no son estados reversibles. Y los cuadros persisten, y se activan cuadros, patologías complejas, digamos, ¿no? Claro. Pero sí tiene mucho que ver. Claro. Ahora, le pregunto, por ejemplo, ¿cuáles son los problemas mentales más frecuentes hoy? El que usted señaló, el... El estrés. No, no. El consumo de sustancias. De sustancias. Podríamos poner como, encabezando... A ver, problemas de salud no quiere decir que sean los que más reciban atención en el sistema sanitario, ¿sí? Una cosa es hablar de prevalencia, o sea, cuando nosotros indagamos lo que pasa en la población, aunque no sea un paciente, digamos. En segundo término están los trastornos de ansiedad, claramente, alrededor del 17% de la población, es la prevalencia de un trastorno de ansiedad. ¿Un trastorno de ansiedad, un pánico, todas esas cosas? Un trastorno de pánico, las fobias específicas, la fobia social, los trastornos de ansiedad canalizados. Y le siguen los trastornos del estado de ánimo, o sea, la depresión. Claro. Y usted dijo, uno de los factores determinantes es la droga. Ahora, ¿esto te puede llevar al consumo casi frecuente, por no llamarlo diario ni nada, casi frecuente? ¿Te puede llevar a la pérdida total de la salud, de la mente, de terminar con un cuadro así peor? Con un montón de dependes, en mi respuesta diría sí. Sí. Depende de la condición de vulnerabilidad, que es biológicamente determinada, biográficamente inscripta en la persona, pero las sustancias pueden favorecer que eclosionen... En una pérdida de la salud mental. En una pérdida entiendo que su pregunta se refiere a una condición que ya no es solo el cuadro de intoxicación. Claro, que pasa a un problema más mente. O sea, que pasó el efecto y sin embargo quedaron otras cosas, digamos, en el individuo, ¿sí? Bien. Sí, y no es raro eso, y eso es lo que no se cuenta. Aún en aquellas que tienen buena prensa, porque son vegetales, son plantas, que por ahí tienen buena prensa, digamos. Yo quiero preguntarle a usted, doctor, si hay algún periodo del año en el cual su actividad se nota en aumento, o también tiene dependes, eso. Y tiene muchos dependes. La demanda en general es alta, la prevalencia no se modifica tanto. Es cierto que hoy hablábamos fuera del aire... Bueno, y antes de terminar, si en el bloque anterior o si en esta época estamos... Con la cabeza más cansada. Y ciertamente sí, digamos, porque justo hablábamos de estas cosas que reparan y esperamos las vacaciones, y ya estamos como un poco... Agotados. Agotados. Ahora, también creo que es una misión importantísima ni normalizar lo patológico, ni al revés, patologizar lo normal. O sea, cuando estamos cansados, estamos cansados. Claro. ¿Y cómo se soluciona? ¿Con vitamina o durmiendo? Descansando. Descansar es hacer lo que te gusta, no necesariamente dormir. Claro. Entonces, cuando el zapato te queda chico y usaba una metáfora fuera del aire, hay que arreglar el zapato. No hay que tomar analgésico ni para que... Porque te duele el pie. Sirva esto de metáfora, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, hay veces que lo que tenemos que hacer es cambiar nuestras rutinas, nuestros hábitos, y por ahí pasa. Y si no podemos dormir porque estudiamos, porque estamos cansados, a veces lo que necesitamos es descansar y hacer una buena lectura de eso que nos está pasando es importante. Bien. Como también es un problema normalizar condiciones que son patológicas, ¿no? O sea, que es decir, alguien que tiene un cuadro de depresión, por ejemplo, y no tiene ganas, y no puede, y se siente triste, y no raramente viene su entorno familiar y le dice, ¿y cómo vamos a estar así? Que tenés todo y tenés un buen trabajo y tu familia te quiere. Sí. Y, no sé, yo digo siempre 50 razones para estar bien, pero yo me siento mal. Claro, tengo un problema de salud, tengo depresión, y eso necesita un tratamiento. Como suelo decirle a los alumnos, no es lo mismo fiebre que calor. Claro. Así de absurdo sería si yo me propongo dar un paracetamol a alguien que tiene calor. ¿A cualquier edad? ¿A cualquier edad? A cualquier edad. No, pero, por ahí usando la metáfora, ¿no? Dar algo para la fiebre. Alguien que tiene calor, no, lo tenemos que llevar a la sombra, que sea una ducha. Claro. Y al revés, tampoco tiene sentido que prenda el acondicionador de aire para alguien que tiene fiebre, ¿no? Llevado. ¿A cualquier edad? 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 y cuidar para que ese estrés laboral sea menor, digamos. Claro, claro. Las empresas o las instituciones que funcionan bien custodian el bienestar del recurso humano, entre otras cosas, porque también afecta la productividad. Cada vez, claro, cada vez se ocupan más las multinacionales, las empresas, de que su empleado esté bien precisamente por eso, porque siente que si está bien, produce mucho mejor, ¿no? Sí, es que muchas veces eso que parece ser egoísta, es decir, una empresa, termina siendo beneficioso el valor del egoísmo. Exacto. Este es todo un capítulo para charlar. Está bueno. Ahora, doctor, le pregunto, la pandemia, el encierro, esta situación de me puedo morir, me puedo morir, me puedo morir, no llega la vacuna, esto aceleró las emociones con respecto al tema mental. Sí, 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 sí. Bueno, de hecho, al principio, si todos como sociedad estuvimos dispuestos a cerrarnos en la casa, no fue por ningún decreto, sino porque asumimos que había un peligro y esperábamos las instrucciones de qué hacer frente al peligro. Vimos esta... O sea, que la actitud que tomamos, cada uno de los que nos asustamos, tuvimos miedo y esperamos encerrado... La respuesta adaptativa es normal. Es normal. Absolutamente normal. Ahora, la prolongación de esas circunstancias, no me refiero a la duración de la cuarentena, sino la exposición prolongada del estrés. Digamos, cada uno de nosotros nos quebramos por donde están nuestras grietas, digamos, ¿no? Entonces, y cuando hay vulnerabilidades, aparecen enfermedades, ¿no? Sí. Entonces, sí es cierto que emergieron más patologías. Claro. Y, obviamente, que todos estábamos, estábamos barra estamos, aún atravesados por este fenómeno de la pandemia y todo lo que significó. ¿Se puede hacer algo para mejorar o para estar bien mentalmente? ¿Hay algunos tips? Siempre. ¿En serio? Siempre se puede hacer algo para dar una inyección de optimismo. Descansar, dormir, mirar Horacio que estaba con... Sí. Dormir. Sobre eso, ¿yo puedo hacer uso de la melatonina de forma, digamos, no le diría indiscriminada, pero sí puedo hacerlo cuantas veces quiera? La melatonina, no la droga, no un psicotrópico. La melatonina es una hormona que segregamos nosotros... Uno se pasa de revoluciones y te cuesta dormir, Doc. Pero, bueno, puntualmente la pregunta, la melatonina es una sustancia que produce nuestro organismo, que regula el sueño naturalmente, es lo que tiene que ver con el ritmo, luz, oscuridad, y hace que uno tenga propensión a dormir a la noche. Sí. Yo sugeriría apagar más temprano la máquina y acostarse a dormir y no medicalizar los procesos. Exacto. Sobre todo, hablando en el medio público de difusión, tan escuchado como el de ustedes, me parece prudente no decir que hay que tomar algo. Muy bien. Sí, si es normal, lo que hay que hacer es tomar decisiones, ¿sí? Muy bien. Esa es la idea. Bien, apuntado entonces. Apuntado todo esto. Ahora, ¿cómo mejoramos? Tenemos tips, me dijimos, de la salud mental. ¿Tenemos algún tip frecuente que deberíamos hacer, por ejemplo, antes de venir al trabajo? Y tengo una pregunta de las personas. A mí la pandemia me dejó... Nada, esto es personal, ¿no? No, 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 no. Tengo la pregunta de una persona. A mí la pandemia me dejó depresiva. Sí, sí. Tiene que ver con el encierro y estas cosas, ¿verdad? Puede ser. Y puede ser que haya emergido y que sea coincidente, ¿no? Después distinguir los cuadros depresivos son frecuentes. Entonces, la coincidencia con ciertos factores también hay que después discriminar si es un... Aparecieron juntos o hay una relación causa-efecta. ¿Vos sabés que cuando yo era chica, no me acuerdo quién era, si era Masaro, este otro hombre canoso, el director del hospital, todavía se llamaba psiquiátrico? El doctor Masaro, seguramente. Masaro, después está el otro que tiene toda la cabeza blanca, que ahora lo veo regando su jardín cuando vengo en la radio. Creo que se refiere a él, pero bueno, no sé. Sí, uno de... flaco, alto, sí, sí. Bueno, quien tenía... Querido doctor Masaro. Sí, sí. Me escucha, así que le mando una... Los saludamos de paso. Él tenía una política cuando era director de... todavía se llamaba hospital psiquiátrico, ahora se llama hospital de salud mental. Hospital de salud mental. El hospital... que el loco podía transitar, porque así el loco, yo digo con todo respeto esto, el enfermo mental, tenía que... que podía salir plácidamente a caminar y a transitar por la calle. Claro, por supuesto, no los violentos, ¿no? ¿Esto se sigue haciendo? Por supuesto, y como decía hoy, la mayor parte de los pacientes no están internados ni van a estar internados. Sí, eso es un poco yendo hacia atrás. Pero que estaba internado en esa época, salía. Por supuesto, pero en algún tiempo, pensemos en esta referencia temporal. Sí. Los primeros antipsicóticos, o sea, la primera medicación que aparece para tratar la psicosis, aparece en 1952. O sea, no está muy lejos, ¿no?, de Horacio, pero no tan lejos de mi nacimiento, que fue un poco después, digamos, ¿no? Después, claro. Este... le quiero decir, todos conocemos personas de esa edad. Sí. Y antes no había antipsicóticos, para tener una noción. Entonces, por supuesto, que una persona que tenía una disregulación del comportamiento muy severa, que corría riesgo para sí, que corría en riesgo tercero, muy terrible. La mayoría tiene una buena respuesta. Entonces, la internación es un recurso excepcional. Insisto, cuando vemos pacientes que están muchos años, es porque lo que perdieron son los soportes sociales que lo contenían, y algunos que por sus secuelas, como en otras patologías, ¿sí? Cuando uno piensa en patologías neurológicas, perdieron la autonomía, entonces requieren una ayuda, o lo que vemos en los geriátricos, digamos, ¿no? O sea, pacientes, personas que por su edad perdieron autonomía. Ahora, me quedé con el año 1952, que no había antipsicóticos. ¿Qué pasó en el mundo que de golpe hoy mucha gente toma, consume pastillas? Y después se desarrollaron fármacos que aún están... Claro. O sea, que el mundo se fue enloqueciendo también, ¿no? Porque si hasta el 52 no teníamos... estábamos mejor entonces. No, no, no. ¿No estábamos peor? Estábamos peor. Porque no teníamos el recurso. ¿No tenías recurso? O sea, a ver, la enfermedad mental, en particular, y la enfermedad mental, esto contado en un cuentito demasiado breve... Es de siempre. Por supuesto, es de siempre. En muchos tiempos, a ver, vamos de la edad media para no ir más atrás, estuvo muy en el terreno de lo religioso, ¿sí? El padecimiento psíquico se asociaba con el padecimiento del alma. Las cosas eran espirituales, ¿sí? Después empezó... eso tenía serias consecuencias. De hecho, algunas patologías se identificaban como estar poseídos. Incluso el tratamiento era, por ahí, dramático, ¿no? Sí. Después apareció la humanización del trato, valiosísimo, por cierto, de decir, bueno, estas personas, tan humanas como cada uno de nosotros, afectadas por él. Humanizadas, claro. En determinado momento, a partir de observaciones como que ciertas enfermedades, como la neurosífilis, por ejemplo, producía enfermedades psiquiátricas, o que en el estadio terciario, o que ciertas lesiones de guerra se asociaban con ciertos síntomas, la biología se involucró mucho más a decir, ah, bueno, esto, hay un cerebro acá en juego. De todo modo, a poco andar se agotaron los recursos para resolver ese tipo de cosas. Después viene todo un desarrollo de entender que ese, para hacer una analogía, ese soporte físico del hardware también importaba el software, ¿no? Pero ha cambiado mucho el mundo. Completo el cuento. Entonces aparece, con Freud y todas las escuelas que vinieron, entender que el devenir biográfico, o sea, cómo cargo mi programa, me determina. Entonces, aparece la biología dando cuenta y la psicoterapia, entonces, del 50 en adelante y un poco antes otros recursos terapéuticos. Sí. Lo que situaron en el campo de pensar al padecimiento psíquico como una patología más, ¿sí? Por eso, aún, por esta joven mirada, seguimos hablando de las cuestiones de la estigmatización del enfermo mental y todo eso, porque estamos aún creciendo en esto. Ahora, creo también, doctor, que esto ha cambiado porque, por ejemplo, el que tenía hace no muchos años, yo hace 30 y piquito que hago periodismo, hace no muchos años una persona con una alteración mental solo tenía médicos en el hospital que se llamaba psiquiátrico hoy de salud mental. Y yo veo que usted hoy es médico, psiquiatra, van a ver una jornada en el hospital escuela, o sea que la gama de atención en todos los hospitales, esto también es bueno, usted es médico del hospital escuela. Correcto, así es. Sí, 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 por cierto, eso fue siempre así, la mayor parte de la patología. Sí, ahora, que el ícono de la psiquiatría se vincula con la locura, como usted decía, eso, o sea, las patologías que menos frecuentemente atendemos son esas, por una cuestión de que son las menos prevalentes. Obviamente, obviamente, en determinados lugares de atención, o sea, si tenemos un centro de atención de consumo de productos, vamos a ver más. Es decir, que estén en todos los centros de salud, felizmente eso ocurre, están en los centros de atención primaria, en los CAPS. Ajá, y esta jornada que se van a hacer el 13 y el 14, de 8 a 12 en la escuela, ¿de qué se trata? El 10 de octubre es el Día Mundial de la Salud Mental, y estamos un poco en esa semana, entonces... Sí, la semana. El 10 es, ¿no? El 10, el pasado, el lunes 10 fue... El lunes 10 fue el día. Y esta jornada la organizamos con el equipo del Servicio de Salud Mental del Hospital, y la pretensión es que sea un tiempo de encuentro, de reflexiones, de diálogo, sobre aspectos vinculados con la salud mental, obviamente, problemáticas que tememos abordar los trabajadores de salud en general. Entonces, el día jueves nos juntamos, trabajadores de la salud en general, médicos, bioquímicos, todos en general, y el día viernes nos reservamos para un conversatorio más, como se dice vulgarmente, los del palo, ¿no? Los del palo. Los sí, los sí. A ver, claro. Ahora le pregunto, ¿de poetas y de locos, todos tenemos un poco...? Ah, qué tema, que usted me pregunte a mí eso, porque me compromete, porque... Sí, porque, viste que... El día de la música es el 22 de noviembre, y es el día del psiquiatra. Algo tendrá que ver. Claro. No tiene nada que ver, pero a mí me encanta asociarlo por esas cosas. Sí, la música es... Pero hay mucho desierto y mucho para hablar sobre... Para hablar, claro, claro, de este tema. Yo creo que el jugador indicado es Fernando, cuando solo es el doctor Abel Hernández. Ahí lo conoce, Fernando. Sí, por supuesto. Claro. Bueno, es nuestro columnista, así que, bueno, Fernando es un capo, sí, realmente. Bueno, el 13 y el 14, de 8 a 12, en el Hospital Escuela, se van a llevar estas jornadas que tienen que ver con la salud mental. Le agradezco mucho, doctor. No aranceladas, así que le esperamos a todos los trabajadores de salud. Vayan y aprendan un poquitito de todo esto. Yo le agradezco por este espacio y fue un placer compartir con él. Muy interesante, doctor. Que venga. Muy interesante. Bueno, ¿toma Horacio Melaton o no? No, no. No, creamos que tiene que tomar decisiones cada 24 horas. Exacto. Sí, está bueno. Quiero hacer una última, antes que se vaya. El concepto ese de modé que viene tratando sobre la locura, en el cual alguna gente o tiempo atrás te sugerían, un psiquiátrico decía, no, ¿para qué si yo no estoy loco? ¿Usted sigue recibiendo eso, de la gente sigue percibiendo eso? ¿Cuánto? Cada vez menos. Uno, el 25%, uno de cada cuatro, en algún momento tiene un ataque. ¿Uno de cada cuatro? Tiene un ataque de pánico. ¿Sí? Que no quiere decir que reciba atención por el ataque. No estoy hablando de trastorno de pánico. Estoy hablando del 17% de la población con la prevalencia de trastorno de ansiedad. Estas son las que hay más de dos o tres por cuadra, digamos, ¿no? O sea, perdón, yo salgo con esa referencia un poco metafórica. Los trastornos de estado de ánimo son muy frecuentes. O sea, asociar con la locura, la atención, sigue siendo un error estadístico, ¿sí? En principio estadístico. Por otra parte, y esto uno debe ser contundente, no hay ninguna valoración ética negativa acerca de que alguien padezca una psicosis, ¿sí? O sea, es un problema de salud, como cualquier otro, y que justamente no deberíamos estigmatizar o tenemos que terminar de romper esa cuestión que le pertenece, sí, a otro tiempo, ¿sí? Donde la razón se separaba de la sin razón. Y que se trata y que muchas veces se cura, también es muy interesante también saber que uno tiene que recurrir ante cualquier alteración. Sin duda, así es. A un médico siempre, ¿no? Gracias, Doc, un placer, ¿eh? Gracias a usted, Doc, por la invitación. El doctor Ricardo Simeone es médico especialista en psiquiatría y psicología médica. Su matrícula es la 2542 y estuvimos hablando un poco de este síndrome de Bernau, Bernau. Y hablando un poco de todo esto también de la... Síndrome de quemado. Del quemado. Sí, de esto que tiene que ver con la salud mental, con la locura. Y eso que viene también, deja de hacerte el ya embotado. Vos de loco no tenés nada y todas esas cosas que se quieren hacer pasar loco para no... Para evadir la justicia, para hacer todas esas cosas, viste, que todavía hay una cantidad también de eso, ¿no? Bueno, una musiquita rapidito, sí, y lo despedimos al doctor.